Bueno, acá con Sergio Massa, Marcos López Arreazo y yo en esto que es inédito, ¿no? Es la primera vez en muchos años que dos medios líderes en esto que es canales de televisión por Internet entrevistan a un candidato. Así que, bueno, un gusto tenerte acá en el estudio, además de la red. Así que es todo en familia. Sergio, arranco con una primera pregunta. Tema, retenciones y expectativas de los productores. Este es un lindo momento. Arranca marzo. El productor está pensando que tiene que cosechar. Está pensando que tiene que empezar con la siembra de fina. Y se preguntará si Massa el 10 de diciembre es presidente de la Nación. ¿Qué va a hacer con los productores? Bueno, primero gracias por la posibilidad de que dos competidores se junten. Es la Argentina que viene, ¿no? Es la de dos sectores que compiten pero que pueden ser parte de lo mismo. Y la verdad es que yo le quiero primero dar un mensaje de esperanza. Decirle vaya para adelante, apueste, apueste por el país, apueste por su producción, por su talento. Y se va a encontrar el 11 de diciembre con un presidente que va a eliminar las retenciones al trigo. Que a todos los productos de invierno le va a eliminar las retenciones. Que va a impulsar la ganadería con crédito a valor producto para todo lo que es vientres. Crédito de largo plazo. Para que seamos socios del productor en lo que tiene que ver con el crecimiento de la cantidad de cabezas de ganado que la Argentina necesita. Se va a encontrar con un presidente que va a eliminar los ROE para romper esta cosa del comercio administrado. Que en realidad es el comercio apropiado. Le han apropiado la posibilidad de comerciar su producto al productor. Se va a encontrar con un presidente que le va a proponer una rebaja en la curva de retenciones a la soja. A medida que aumentemos la producción. Y que va a suspender temporalmente las retenciones al maíz. Y alguien puede decir, bueno, pero presidente, ¿y cómo vamos a pagar esa cuenta? Y yo lo que les digo es quédense tranquilos. Le vamos a cargar la cabeza y la cuenta a aquellos que no arriesgan. El productor cuando tira una semilla, cuando pasa con el tractor, cuando se levanta a las 5 de la mañana. Arriesga, arriesga patrimonio, arriesga un montón de cosas. Y el juego y la renta financiera. Entonces al productor, al empresario pyme le vamos a sacar la pata de la cabeza. Y se la vamos a poner a los que la ganan fácil. A la timba. Ahora, vamos a la Argentina a la producción y abandonamos la Argentina a la timba. Hablamos de renta financiera, lo mencionaste vos. Y los bancos te van a decir, bueno, pero yo también quiero financiar esa producción. Si vos me sacás la renta, ¿de dónde saco plata para dárselas? Es que lo que estoy planteando es el gravamen sobre lo que es utilidades de todo lo que es bonos. De todo lo que es el comercio no vinculado a lo productivo. Yo no tengo problema que el sector financiero nos acompañe. Es más, nosotros estamos plantando una bandera con el tema vivienda. Y estamos diciendo, vamos desde el Banco Central a imponer el seguro de tasa. Para que 1.100.000 familias argentinas puedan acceder a la vivienda. Al 14% anual, en pesos, en cuotas fijas. Y ese es un poco el esquema con el que va a transitar el sistema financiero. Un banco central que le funciona de apalancamiento en la búsqueda de la caída de la inflación. Para el sector agropecuario queremos lo mismo, pero queremos asumir riesgos en conjunto. ¿Por qué no podemos ir al crédito a valor producto? ¿Por qué no somos socios en el riesgo? ¿Riesgo en ganancia o riesgo en pérdida? ¿En un mundo que tiene los productos primarios, los commodities con precios que fluyen demasiado? Arriesguemos juntos. Arriesguemos Estado, sistema financiero, productor juntos. Si al productor le va bien, le va bien al Estado. Cobra los impuestos, le va bien al banco, cobra más. Si al productor le va mal, nos va mal a todos. Si no, digamos, siempre es la cadena del que paga uno solo. En la perinola sale, siempre pone a un solo sector de la economía. Hay cosas que en lo que viene juega mucho con señales y con experiencia. Te junto a estos dos conceptos. Y acá te voy a mencionar especialmente a Eduardo Busi, Carlos Gareto, Felipe Solá. Hombres que tienen una trayectoria, una experiencia en todo esto. ¿Cómo juega esto? Señales, experiencia, equipo. Bueno, yo creo que gobernar es armar equipos. Equipos de buena gente. Eduardo, Gareto, Felipe, pero además Lavagna, Peirano, Redrado, Piñanelli, Delgado. Son un equipo que está mirando integralmente la economía argentina y con el que le vamos a garantizar a la gente el camino. Le vamos a garantizar la tranquilidad. Lo decimos desde el respaldo que significa un equipo económico probado en combate. Cuando yo digo en 100 días vamos a levantar el cepo, lo digo al lado del Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central que levantaron el corralito y el corralón, ni más ni menos. Imagínense si era difícil levantar el cepo. Levantar el cepo es una pavada. Más con el valor del dólar de tarjeta que tenemos. Porque el gobierno dice que el tipo de cambio es uno, pero el productor cuando paga con la tarjeta, digamos, paga otro tipo de cambio. El 10 de diciembre, 11 de diciembre asumís como presidente. El 10. El 10 de diciembre asumís, es verdad. No voy a hablar más de media hora. Perfecto. Vas a tener enfrente un congreso. Un congreso que no sabemos cuál va a ser la composición. Pero si tiene un fuerte componente opositor en ese momento, ¿cómo vas a encarar el diálogo con ellos? A ver, primero dialogando. Primero, digamos, estableciendo un esquema de diálogo. Pero yo le voy a decir algo mucho más importante. Primero tenemos que pensar las políticas. Y después tenemos que pensar cómo dialogamos con el resto de los actores. Yo quiero que me acompañe el productor y que vea que elegimos un camino que tiene que ver con su futuro. Si después el político no se acomoda, lo acomoda la realidad. Yo en ese sentido estoy muy tranquilo. Además, la mayoría de las medidas que le nombré ni siquiera requieren ley. ¿Piensa usted que al productor le roban casi el 70% de su trabajo con la mayoría de impuestos que no están creados ni siquiera por ley? ¿O acaso el tema de las retenciones está regulado por ley hoy? No, de hecho fue una gran discusión del 2008 a esta parte si son legales o no. Es un derecho banero. ¿Quiere que le siga? ¿El ROE está por ley? No está por ley. Lo que pasa es que hay que conocer el Estado. Hay que conocer y hay que saber administrar. Nosotros en ese sentido lo que tenemos es la tranquilidad de tener un equipo muy preparado. Muy preparado que no sé si todos lo pueden mostrar. Porque además para hacer lo que la Argentina que viene necesita, necesitamos gente que tenga la capacidad de hacerlo. No alcanza con tener buenas intenciones, sino que hay que tener buenas intenciones y equipo. Sergio, te hago la última. Sin duda la Argentina, los productos agropecuarios y muchos otros productos que tiene están relacionados con el mundo. Y hoy Argentina está cerrada el mundo. Yo le preguntaba a Marcelo Elizondo, me dice, mirá, hay 50 lugares en el mundo donde tenés que estar. Le pregunto, ¿y en cuántos estamos? 19, me dice. Sí, 19 con suerte. 19 con presencia, que no significa que estemos operando. No es solamente los mercados que perdimos. Porque los mercados que perdimos, con la libertad de producción y de comercialización, el productor los va a recuperar solo. Es los mercados que tenemos que ir a ganar en un mundo que es multilateral. Y en ese sentido, lo que tenemos que entender es que cada embajada de la Argentina tiene que transformar una oficina comercial. Tenemos que transformar a nuestros embajadores en vendedores de la Argentina. Ni más ni menos que eso. Sacarlos de los cócteles, de la politiquería barata y dedicarlos a que se pongan el trabajo y la producción de los argentinos al hombro y se lo vendan al mundo. Muchísimas gracias, Sergio. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto tenerte. Y me alegro. Así como pude juntar a Buzzi y a Gareto, así como pudimos juntar al campo y a la industria, los pudimos juntar a ustedes dos. Un milagro. Gracias. Sergio Massa, acá desde la Red Rural con Infocampo y Egrosite.